¿Buscar a Dios en los huecos que deja la ciencia? Esta pregunta puede resultar un poco extraña. La aclaro con un ejemplo. No conocemos el origen de la vida. Hay teorías y especulaciones, pero no sabemos realmente cómo surgió la vida, ni cuándo, ni por qué. Y es que jamás ha visto nadie que de la materia inorgánica surgiera un ser vivo, una bacteria. Es un agujero, un hueco en nuestros conocimientos científicos que, de momento, no podemos rellenar. Y entonces la persona religiosa puede caer en la tentación de afirmar eso demuestra que la vida surgió por un milagro, por una acción creadora de Dios. Pero se corre un altísimo riesgo al razonar así, pues algún investigador podría descubrir que una bacteria surge de una piedra y así rellenar ese hueco de la ciencia dejando con el culo al aire a quien achacó a un milagro la aparición de la vida. Pero hay que desconfiar también de la actitud opuesta, que es la creencia ingenua de que la ciencia, aunque no pueda explicarlo todo aún, algún día lo explicará todo, absolutamente todo, sin dejar resquicio alguno al misterio ni, por supuesto, a Dios. Se basa esta actitud en una estupidez que la Ilustración popularizó, la diosa razón, la mente humana como la única diosa verdadera. Y así, si no podemos explicar que originó el Big Bang, el cientifista afirmará se acabará descubriendo. Corre el riesgo de que el tiempo le deje con el culo al aire.